¡Suscríbete al canal! Y ahí está mi fanpage, que es esta que están viendo ahorita en el video, ¿ok? Las que ya me conocen, saben que aquí subo bastantes cosas, además de que en mi canal de YouTube tengo clases, imprimibles, descargables, pues aquí en la fanpage también. Incluso tengo un curso que se llama Pasitos de Bebé, que ese se dicta aquí, aquí en la fanpage. Mira, es la que tú estás viendo aquí, ¿sí? Es la que tiene esta foto, aquí está. Todos los sábados seis y media está el curso de Pasitos de Bebé y intermedios está todos los miércoles seis y media, pero en YouTube, ¿sí? Bueno, pues les decía que acá en México estamos ahorita con las fiestas patrias y por eso decidí subirles este, bueno, estos muy bellos diseños como para poner en la foto de perfil, en la foto de WhatsApp, ¿ok? Para festejar las fiestas patrias mexicanas y yo puse más de 150 nombres, casi 200 nombres. Están aquí, son la primera publicación. Si no te aparece, ponle en ver más publicaciones o acá donde dice publicaciones. Entonces, yo aquí puse los nombres que para mí eran los más comunes, pero hay muchas personas que me dicen que no están sus nombres. Para ellas es que hice este tutorial. Para empezar, vamos a dar clic aquí en la publicación para que se abra, ahí está, para que se abra el álbum de fotos, para que se abra el álbum. Y entonces aquí te puedes dar cuenta todos los que ya hay, mira, hay Erika, Luisa, Araceli, hay este, por ejemplo, que dice Mi México lindo y querido, que eso no tiene nombre. Hay de familia, familia Hernández, Alma, Diego, Esmeralda, Lourdes, Brenda, Álvaro, Alicia, Marco, Josefina, bueno, Graciela, Adriana, Laura, Gabriela, Antonia, Rafael, Samantha, Nidia, Alberto, Diana, Marisol. Hay un montón de nombres, México lindo y querido, María, obviamente hay Lupita, Carmen. Hay un montón de nombres, ¿ok? Pero digamos que tus papás esmeraron haciendo la tarea de ponerte un nombre hermoso, único, excepcional, original y no está tu nombre aquí. Entonces lo que vas a hacer es que te vas al final, donde están todos estos nombres, pero vas hasta el final, ¿sí? Porque también te agregué unas lindas imágenes como estas, las cuales no tienen ningún nombre, ¿ok? ¿Sí? ¿Ya viste? Ahora, digamos que le das clic a la imagen. Paso uno, clic en la imagen. Se abre. Paso dos, clic derecho para descargar el submenú. Una vez abierto, en guardar como imagen. Lo voy a poner en el escritorio y se va a llamar prueba. Ok, perfecto. Una vez que ya descargamos nuestra imagen, la cual yo le nombré prueba, lo que vamos a hacer es abrir nuestro programa de PowerPoint. ¿Sí? Ahí ya se está abriendo. En este vamos a hacer la edición, ¿ok? Damos clic en presentación en blanco. Este programa está súper, 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 súper útil y es una herramienta muy buena para las que están empezando. Te recomiendo ver mis cursos. Aquí tengo, suscríbete a mi canal. Está genial. Mi canal está en YouTube. Se llama Diseño Fácil. Y aquí puedes encontrar muchas clases, material descargable, imprimibles que te pueden ayudar a decorar tus eventos. También puedes encontrar tipos de letra y demás herramientas. También te enseño cómo instalarlas. Hay un montón de cosas. Acuérdate, Diseño Fácil en Facebook. Ahora, vamos a dar clic aquí donde dice Insertar, Imagen. Voy al escritorio y busco la imagen que habíamos guardado como prueba. Insertar. Aquí está. Ahora, vamos a poner Insertar de nuevo. Pero ahora, como cuadro de texto. Aquí, Insertar, cuadro de texto. Esperamos a que salga. Ahí está. Ok. Ahora, aquí vamos a poner nuestro nombre, el que no encontramos en las imágenes que ya estaban. Lo seleccionamos completo y nos ponemos a buscar entre los tipos de letra que tiene nuestra computadora. Recuerda que si tú quisieras tener más tipos de letra, bueno, pues ya te había dado la opción y te la vuelvo a decir. Suscríbete a mi canal de YouTube. Búscame como Diseño Fácil. Ahí tengo diferentes tipografías gratuitas y cursos para que tú también puedas aprender todo esto. Que está súper, súper padre. Ya sea para que lo tengas impreso en tu Facebook, que puedas hacer tus anuncios, tus fotos o que quieras hacer también imprimibles. O sea, decoración para eventos y ganarte hasta un dinerito extra con todo esto. Recuerda, Diseño Fácil en YouTube. Al igual estamos en Facebook, ¿eh? Como Diseño Fácil. Suscríbete. Si tienes alguna amiga que crees que esto le podría ayudar, que le tiene miedo a la computadora y todo eso, invítala. Invítala porque en este canal vas a aprender un chorro de cosas. También tenemos tareas, grupos, no, un montón de cosas. Ahora, lo que sigue es que vas a seleccionar ambos, que es el cuadro de texto y la imagen. Vas a dar clic en Organizar y en Agrupar. Clic derecho y Guardar como imagen. Y pues ya, una vez que ya tienes aquí tu logotipo y ya te llamas Susana, ya simplemente pones Actualizar y puedes actualizar tu foto. Mira, donde dice Subir una foto, esto ya en tu perfil. Ahorita nada más voy a mostrarlo para el ejemplo, no voy a terminar la acción. ¿Sí? Y ya, por ejemplo, puedo poner esta, que es la que elegí. Sí, y entonces ya la acomodas. Por ejemplo, ahí, o si quieres que la tome más grande, le jalas para acá. Ahí está, miren qué bonita se ve. Y ya le pones en Guardar. Y así de fácil es como tú vas a poder cambiar tu foto de perfil. Yo mandé imágenes muy padres, de muy buena calidad. Recuerda que la calidad es súper importante. Te recomiendo ver mis videos, ya que en ellos te explico que es una imagen JPG, RGB, PNG. Te explico desde cero, así, de que no sepas abrir la computadora, a que ya entiendas las características, las clasificaciones, las cosas que te pueden ayudar y que te pueden servir. Suscríbete a este canal porque también hago regalos, hago rifas, invita amigas. Si invitamos a una persona cada quien, esto va a estar creciendo mucho. Y al igual yo voy a poder subir más cosas, más contenido, tener más tiempo para estar aquí contigo. Y pues igual, si me ayudas a compartir este tipo de videos, pues qué mejor, te lo agradecería con toda el alma. Bueno, preciosas, espero que les haya gustado mucho. Como ya saben, mi nombre es Gaby Bojorquez y este fue un tutorial cortito para poner tu nombre si es que no lo encuentras en la lista. Recuerda que hay diferentes imágenes, no solamente estaba esta, había muchas. Y tú puedes elegir la que tú quieras. Mira, voy a volver a dar clic aquí, nada más para que tú puedas revisar que sí están más imágenes y que tú puedes hacer tus propios, tu propio nombre, incluso hasta tu propio diseño si le quieres agregar otro color, otra cintilla. Mira. ¿Ves? Está esta, 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 esta. Mira, aquí hay otra. Acá hay otra, un cactus. Esta que es como de luchadora. Esta aquí, esta que es como para que pongas una frase. ¿Ok? Entonces descargas la que tú quieras. Recuerda, clic arriba de la imagen. Ya cuando se abra en grande, ya cuando se abra así de este tamaño, tú puedes dar el clic derecho y guardar como imagen. Al igual, si tienes, por ejemplo, una amiga que sí le hayas encontrado el nombre, por ejemplo, Andrea, una amiga que se llame Andrea, ¿no? Puedes dar el clic, das clic sobre la imagen y le pones aquí etiquetar foto. Y das un clic aquí y ya escribes Andrea. Miren, aquí está Andrea Peña y ya la voy a etiquetar para que vea que aquí está su nombre. Miren aquí. ¿Sí? Ya le ponen finalizar etiquetado y entonces las personas ya se dan cuenta que está ahí su nombre. Así también puedes ayudarle a tus amigas y a tu familia a encontrar su nombre, ya que tú estás buscando el tuyo. Y si no encuentras el tuyo, pues ya sabes también cómo crearlo en ese pequeño, pequeño tutorial y cortito de cómo personalizar tu sticker de Fiestas Patrias en PowerPoint. Bueno, pues fue un gusto haber estado con ustedes una vez más. Estaré subiendo más y más videos para ti. Bendiciones. Bye, bye. Bye. Bye.